Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de videojuegos, lo más reciente también platicaremos con los desarrolladores de Alusor Games. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM Zona 3. Hoy, lunes de videojuegos, estaremos hablando de noticias de la industria del videojuego y también estaremos platicando con Eduardo Vélez Santiago y Gabriela John Muñoz. Ellos son parte de una desarrolladora de videojuegos llamada Alusor Games. Así que, pues, estaremos más adelante hablando con ellos acerca de sus desarrollos. Por lo pronto, pues, les presento también este panel que ya conocen. Luis Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alejandro Rodríguez. Hola, ¿cómo estamos? Y Jamblet Arias. Muy buenas tardes. Y les recuerdo también las vías de contacto aquí en cabina. Los teléfonos son el 3122-4200-3122-4266. A través del WhatsApp nos encuentras en el 3318-8076-41. Y nos puedes dejar también comentarios en nuestras redes sociales. Estamos como Zona 3 Noticias, tanto en Twitter como en Facebook. También nuestra cuenta de Twitter del programa que es Fibra Óptica 915. Así que comenzamos con la información. Muy bien, bueno, la primera noticia del día es... Nintendo... Ya dijo, ya saludó. Ah, ya dije, ya dije, hola, ¿cómo están? ¿Qué más quieres? No escuchas, no escuchas. Algo bonito. Ya ni mi mamá vi. Bueno, la primera noticia de hoy es que Nintendo, de acuerdo a analistas, está considerando y lo dará por hecho a finales de junio, diversificarse. Es decir... Va a vender tacos. ¿Va a vender tacos? Va a abrir su... Ojalá. No, va a ser, va a ser, aparte de los videojuegos, va a ser sus inversiones en tres principales mercados. Pero que no estaba ya diversificado. O sea, más todavía. Sí, digamos que ahora sí ya no va a ser tan relacionado a videojuegos algunas de sus cosas. Y es que al haber iniciado como vendiendo llantas y diversos juegos de mesa, este, Nintendo se enfocó más, o sea, dio de baja. De hecho, muchas veces... Olvidó las llantas. Olvidó las llantas. Dio de baja estos departamentos y se enfocó en videojuegos. Por eso es bastante interesante que se haya anunciado que está empezando a, digamos, a diversificarse, como dijo Luis, y abriendo ramas como es la salud. Está el desarrollo, manufactura y venta de equipos médicos. Ajá. Está también desarrollo, manufactura de software de computadora, Nintendo a la PC. También la administración e inversión en establecimientos de comida. No estaba tan errado con la de los tacos. Y la licencia de sus IPs, lo cual, dices, pues eso ya existía, ¿no? ¿Cómo salió la película de Mario Bros? ¿Cómo hay tantos productos oficiales de Nintendo? Digo, ahí sí no sé a qué se referirán. Yo supongo que ya en la reunión, en la reunión número 76 anual de inversionistas es cuando van a decir qué onda con eso. Sí, sí, yo creo que... Hay que recordar que Nintendo acaba de sacar un montón de dinero de un equipo de béisbol de Estados Unidos, de las ligas mayores, de los marineros de Seattle, para ser más específicos. Y esto, obviamente sus acciones ya han bajado, pero esto lo hicieron porque quieren empezar a invertir en más cosas. Ya la semana pasada hablamos de sus inversiones en el cine y para ver más películas. También ya se ha hablado de los parques de diversiones que quiere hablar en Japón. Y creo que es una buena forma de Nintendo para poder tener un colchón económico porque los videojuegos ahorita pues le están tundiendo un poquito sobre todo por el mercado de las consolas caseras. No tanto como los portátiles, aunque las portátiles en comparación con otros años han bajado su mercado por la irrupción de los juegos móviles, que son más baratos, más fáciles de jugar y que pueden estar en millares de teléfonos en todo el mundo. Sí, sin necesidad de una plataforma. Pero también, si se fijan, la mayoría de las divisiones que acabamos de platicar son muy relacionadas a lo que venía haciendo en los videojuegos. O sea, este tipo de inserción en el área médica, también se ha hablado mucho de cómo los videojuegos están ayudando a hacer terapia. Vimos cómo el Kinect del Xbox estaba ayudando mucho a personas con capacidades motoras y también cómo el Wii puede llegar a funcionar en ese tipo de cosas. También en cuanto a licencia de software, pues es algo que ya venía haciendo. Entonces, no es que, digamos, Nintendo esté novatando en alguna área que no tiene experiencia, sino más bien, yo creo que está fortaleciendo estas áreas que le pueden dar, como dice Hamlet, un colchón que le ayude sobre todo a lo que vamos a ver en la nueva consola de Nintendo, ¿no? A ver si es un fracaso o no, y pues, porque realmente le podría pegar, y le podría pegar muy duro. Aparte no es un hecho, solamente es una lista de inversiones potenciales. No han confirmado nada, no vamos a ver el restaurante Nintendo dentro de poco. Solamente son, pues, una lista, por así decirlo, en lo que podrían enfocar su dinero. Y como dice Hamlet, esto se podría tomar también como que, híjole, Nintendo ya se está empezando a dar por vencido en las consolas. No, 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 ya estoy exagerando. Tienen tanto dinero. No, yo no dije que tú lo dijiste. Tu odio a Nintendo. Yo no odio a Nintendo. Está ahorita obrando en tu mente para maquilar un pensamiento. A ver, no, es que no me dejaron terminar, o sea, es tanto se puede pensar en eso, como que realmente tienen tanto dinero que ya no saben qué hacer con él. Eso era lo que iba a decir, muchas gracias por interrumpirme. Sí, pero yo creo que Nintendo, con toda la experiencia que tiene y años, años de estar en el mercado, no es así como, ay, acabamos de vender un equipo de béisbol, ¿qué vamos a hacer con esto? Y saca la rueda de la fortuna de la inversión, ¿no? O sea, no, o sea, están enfocándose a cosas muy apegadas a lo que van haciendo. Pues el negocio de la comida a mí sí me llama la atención. Bueno, uno de sus negocios es equipos de sonido y partes de automóvil. Dime eso, ¿qué tiene que ver? Desarrollo de hardware, como por ejemplo lo que viene siendo en el Wiimote y tecnología. Además, ya había entrado un poquito al ramo de la salud del Wi-Fi, este, no lo hicieron nada más solitos, este, inventando una tablita. Lo hicieron con el, con un grupo médico japonés. Igual, si recuerdan, querían hacer este sensor para los, para el que se iba a poner en el dedo y que pudiera medir los latidos de corazón mientras estabas jugando, para poder usarlo en juegos, este, en el que tu estrés decidiera, como iba, de hecho salió, en el que tu estrés decidiera cómo iba a ser la historia del juego. No es nuevo en eso tampoco, o sea, Nintendo también ha tenido colaboraciones con varios hospitales en Estados Unidos para darles las máquinas porque ellos lo usan para terapia, este, para niños que tienen problemas motores, lo habla. Eh, no es nuevo, pero tal, yo lo que creo es que quieren meterle dinero a más cosas, no nada más porque se están yendo mal en las consolas, sino porque si un negocio te está yendo mal, mejor ponte acá, este, un colchoncito. Sí. Y saca dinero de ahí y así lo inviertes en tu mercado más fuerte, que el mercado más fuerte que va a tener Nintendo, que siempre se lo entiendo, son videojuegos. Bueno, yo no más general. Oigan, aquí tenemos participación en el auditorio, nos dice Antonio Hernández, saludos. Cuando hablan de empresa diversificando con salud pública y videojuegos, me viene a la mente Umbrella Corps y Zombies. Y nos manda el regalito de la semana, gracias por el regalito. Y bueno, ya si Nintendo anuncia alguna vacuna por ahí, pues ya, para preocuparnos. Sí, no, y de hecho, o sea, muchas compañías, por ejemplo, Konami en Japón tiene una red grande de gimnasios, amigos. Entonces, digo, es algo, digo, es normal que estas empresas hagan ese tipo de cosas. Otro comentario nos dice, 38 años y no has mejorado esa parte. Bueno, ya tenemos la respuesta. Oh, gracias. No sé a qué se refiere. No, se refiere a las inversiones de Nintendo, supongo. ¿Cuál es la respuesta? No sé. ¿Cuál es la respuesta? El color azul. Ya perdí. 42. 42. Siempre la respuesta. Oigan, otro comentario antes de ir a la pausa, nos dice, buenas tardes, ¿saben de algún lugar donde se vendan o intercambien juegos? Algo como en el Arlequín del DF. Ay, sería bueno que empezara un concepto así. Yo desconozco que aquí en Guadalajara hay algo. Facebook. Facebook. Los grupos de Facebook. Si puedes intercambiar por otros juegos, sí hay algunos que lo hacen, este, o incluso que regalan juegos como FIFA 2004 y así. Porque nadie los quiere. Pero en Freaky Plaza podrías encontrarte gente, o sea, no son lugares donde se haga eso, no es un lugar establecido. Puedes encontrarte gente con la que puedes cambiar juegos. No hay como en el Arlequín del DF, no hay aquí en Guadalajara todavía. Pero puedes empezar a tu amigo, ser un emprendedor. Aprende de Nintendo. Invierte. Fúndalo. Diversifica. Y les recordamos también, para estar en contacto, tenemos el WhatsApp en el 33 18 80 76 41. Nos dice Antonio Hernández, Bazar Otaku pueden encontrar mercado de venta y cambio de juegos en Facebook. Sí, totalmente. Es lo que han mencionado aquí varias veces. Bazar Freaky. Bazar Freaky. Muchas gracias. Ok, nos vamos entonces a la pausa y seguimos con más información relacionada con los videojuegos y también vamos a estar platicando con nuestros invitados. Así que, si tienen alguna pregunta o comentario, también les recordamos los teléfonos en cabina. Es el 3122-4200-3122-4266. Volvemos con más. Música Música Gracias por ver el video.